Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Rusia ataca con misil centro comercial de Ucrania. Al menos 10 personas murieron y más de 40 resultaron heridas debido al ataque. El impacto del misil ruso se registró en grandes almacenes, por lo que autoridades advirtiendo que el balance podría agravarse. Un ataque con misiles rusos impactó el lunes un concurrido centro comercial de la ciudad ucraniana de Kremenchuk. Un episodio que dejó al menos 13 muertos y 50 heridos, informó el gobernador regional. El ataque provocó un gran incendio y una humareda oscura, según imágenes difundidas por el presidente Volodymyr Zelensky, quien dijo que había al menos mil personas en el centro comercial al momento del bombardeo. Un reportero de Reuters vio restos carbonizados del centro comercial con el techo derrumbado. Los bomberos y los soldados sacaban trozos de metal destrozados mientras buscaban supervivientes. No sabemos cuántas personas pueden quedar bajo los escombros, dijo el jefe del Servicio Regional de Rescate en la televisión. Zelensky no dio detalles sobre decesos, pero dijo Es imposible siquiera imaginar el número de víctimas. Es inútil esperar decencia y humanidad por parte de Rusia, escribió Zelensky en Telegram. Mientras tanto Kirill Otimosenko, jefe adjunto de la oficina presidencial, dijo que una operación de rescate estaba en marcha y que nueve de los heridos se encontraban en estado grave. Rescatistas de todas las zonas circundantes se dirigen al lugar de los hechos para apagar el fuego y trabajar, para liquidar las consecuencias, señaló. Kremlinchuk, una ciudad industrial de 217 mil habitantes antes de la invasión rusa de Ucrania él, 24 de febrero, está a orillas del río Dnipro, en la región de Paltave, y es la sede de la mayor refinería de petróleo de Ucrania. No hubo comentarios inmediatos por parte de Rusia, que niega haber atacado deliberadamente a la población civil. Necesitamos más armas para proteger a nuestro pueblo, necesitamos defensas frente a los misiles, dijo Andriy Jermak, jefe de la oficina del presidente. Rusia, que capturó el fin de semana a la ciudad de Severodonetsk, en el este de Ucrania, tras un asalto de varias semanas, ha intensificado los ataques con misiles contra objetivos en toda Ucrania en los últimos días. Rusia 2.